La Fundación Avertis está de enhorabuena. Su sede, el Castillo de Castellet, ha sido designado en París como centro de la UNESCO para el estudio y protección de las reservas de la biosfera de los ecosistemas mediterráneos. El presidente de Avertis y de la Fundación, Salvador Alemán, muestra así su orgullo por la elección. Es realmente una satisfacción para nosotros este nombramiento, que significa al mismo tiempo una ilusión y un compromiso. Avertis, en su consideración de primer operador mundial de autopistas, tiene plena conciencia que su responsabilidad social tiene que estar orientada a reducir el impacto negativo que pueden crear las infraestructuras sobre el territorio. El director de la Fundación, Sergi Lovney, destaca su compromiso con el medioambiente. Nosotros también al mismo tiempo creemos que las inversiones de Avertis generan progreso, el progreso generan unos efectos que la Fundación también quiere liderar y que quiere justamente con el medioambiente y con su sede de la Fundación y su convenio con la UNESCO, pues liderar las acciones medioambientales en las biosferas mediterráneas. Estas reservas son espacios naturales en los que se experimentan prácticas innovadoras para conciliar la actividad humana y la conservación del medioambiente. El coordinador científico de Avertis, Martí Boada, describe el entorno de la sede. Bueno, en principio el centro está instalado en una zona geográfica de gran interés en biodiversidad. Es un ecosistema mediterráneo muy notorio, con un bosque mediterráneo típico de finos alepensis y luego hay un estanque con una gran cantidad de biodiversidad acuática y luego hay el castillo, que tiene un origen medieval, bueno, más remoto incluso. Actualmente hay más de 620 reservas de la biosfera situadas en 117 países. Con la sede de la Fundación Avertis, España ya cuenta con 45 espacios naturales. Actualmente hay más de 620 reservas de la sede de la sede de la sede.